Gracias. 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 Ya, premio de este autor habíamos estado hablando, ya, de ese considerado Ernesto Hemingway como narrador del vitalismo, formó parte de La Generación Perdida, ganó el premio Pulitzer en 1953, ganó el premio Nobel de Literatura en el 54, su mejor obra es El Viejo y el Mar y su obra Por quien doblan las campanas es donde habla de la guerra civil en España. Sobre las corridas de toros es la obra fiesta, donde habla de la guerra mundial es Adiós a las armas. Su primera obra es Tres Relatos y Diez Poemas. Y este autor, pues, la causa de su muerte es El Suicidio. El Suicidio. El Suicidio. El Suicidio. De este autor. Este autor, muchachos, teníamos que hablar de su obra. El viejo y el mar, la cual fue publicada en el año 1952. El escenario de esta narración es una aldea pesquera en la isla de Cuba, no lejos de La Habana. Su protagonista es Santiago, un viejo pescador. Este viejo, bronceado por el sol, fue en su juventud un mozo de fuerza hercúlea y el mejor pescador de la costa. Entonces, él conserva aún algo de destreza, pero sus únicos bienes son una caña de palma y sus enseres de pescar. A pesar que él conoce el arte de la pesca, no ha conseguido últimamente obtener ni lo más indispensable para sustentarse. Hace cuarenta días que regresa con las redes vacías y el muchacho Manolín, a quien él le ha enseñado, se ve obligado a abandonarle. Otros cuarenta y cuatro días se hace el pescador a la mar y no consigue nada. Pero él alimenta la esperanza de cazar un pez extraordinario. Ya en el último día y en efecto, un día, al rayar el alba, se hace a la mar y tras cobrar algunos atunes y otros dorados, un pez de enorme tamaño pica el anzuelo, pero la pieza arrastra a la barca durante tres días mar adentro. Al tercer día, el pez exhausto emerge a la superficie y resulta ser un pez espada de mayor tamaño que el viejo ha visto en su vida. El viejo le clava el arpón y lo amarra a la barca, más pequeña que el pez. Emprende el retorno con las manos desolladas por el roce del sedal, maravillado por su suerte y de su extraordinaria aventura. El viejo está orgulloso de su hazaña, a la que no le ha impulsado la codicia, admira la belleza de su pescado. Incluso llega a sentir remordimiento de haber matado al pez tan grande. ¿Será pecado? Se pregunta. Pero pronto la carne sanguinolenta del enorme pez atrae a los tiburones. Al atardecer hay una épica lucha. Queda ya solo el gran pez, la enorme espina dorsal con la cabeza y la cola. Cuando llega a la playa, el viejo lava la barca. Se dirige a su cabaña de palma y se queda dormido. El día siguiente encuentra al joven muchacho dispuesto a salir otra vez con él. Y el viejo está presto como todos los días con la misma energía y constancia, sin la menor muestra de desesperación. Consciente de haber sido vencido, pero también haber sabido vencer. Sobre la arena solo se veía el blanco espinazo y la oscura marea de la cabeza del pez espada. Esa es la obra más importante de Ernesto Hemingway. Ahora hablaremos del autor José Saramago Sousa. Es un narrador y ensayista portugués, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1998, siendo el primer escritor portugués en conseguirlo. Nació en la familia de labradores y artesanos. José Saramago creció en un barrio popular de Lisboa. Su madre, analfabeta, inculcó en él la sed de saber y le regaló su primer libro. A los 15 años abandonó los estudios por falta de medios. Y tuvo que ponerse a trabajar de cerrajero. Luego se desempeñó en una caja de pensiones y más tarde se dedicó al periodismo, la labor editorial y la traducción. Colaborador de diversos periódicos y revistas, entre ellos era nova. Fue también codirector del diario de noticias de 1975. Se adhirió al Partido Comunista Portugués, por lo que sufrió censura y persecución durante la dictadura de Salazar. En el 74 se sumó a la Revolución de los Claveles. Este autor es un escéptico, un intelectual, de una postura ética y estética por encima de los partidismos políticos. El compromiso con el género humano. En las últimas décadas, murió en el 2010. Consagrado como escritor universal, dividió su residencia entre Lisboa y la isla española de Lanzarote en las Canarias. Su obra, en 1947, publica Tierra de Pecado. Fue su primera novela. Fue considerada blasfema y sacrílega por la iglesia. En su obra, Alzado del suelo, fue la novela que le reveló como el gran novelista maduro y renovador portugués. Es una novela histórica situada en el Antelejo, al entejo de 1910 y 1979. Un lenguaje campesino, una estructura sólida y documentada, un estilo humorístico y sarcástico que llamó enormemente la atención en su momento. También tiene memorial del convento, la balsa de piedra, el Evangelio según Jesucristo en 1991. Y el ensayo sobre la ceguera, publicado en 1995. Es una obra en la que el autor, desde planteamientos éticos, advierte sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. Saramago es escéptico, pero solidario. Reflexionó en esta novela sobre si cabría la esperanza tras un nuevo milenarismo que la humanidad está viviendo. En su obra, el ensayo sobre, sobre la ceguera, es una novela bastante, bastante bonita. Ya, bastante bonita. El tema central es la ceguera, pero no una ceguera normal, la cual ven todo negro. Es una ceguera blanca. Así la describe el autor. Entonces, pareciese que los personajes están mirando hacia un punto determinado. De manera inexplicable, en medio de la calle, un hombre se queda ciego. Es el primer caso de ceguera. Una ceguera blanca que se expande sin control. El pánico absoluto acaba dividiendo a la sociedad hasta tal punto que cualquier acto, por cruel que sea, va a justificar la supervivencia. Pues, también se ha desarrollado una obra, una película. Y en esa novela hay un personaje que no se queda ciego. Es la esposa del médico. El médico oftalmólogo, porque esta persona que se quedó ciega de la nada y va manejando, acudió al médico. Y de ahí, como es algo pandémico, los encierran en un lugar, les dan comida, los atienden. Pero de ahí no son cinco, los cinco son más. Hasta tal punto que es insostenible. Continuamos la próxima sesión.